Aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres camino Cumples promesas Puse tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Puse tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Conjado mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré con puras promesas, tus sentimientos, mi Dios, así le haces. Milagroso, abres camino, puras promesas, tus sentimientos, mi Dios, así le haces. Milagroso, abres camino, puras promesas, tus sentimientos, mi Dios, así le haces. 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 Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no, aunque no, aunque no. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, aquí estás. orando a mí. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré, Jesús. Oh, Jesús. Te adoraré. 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 Gracias.